Este reconocimiento con el que ya cuenta el país desde el 2008 por la Organización Mundial de Sanidad Animal busca que también sea hecho por los Estados Unidos con el fin de buscar el acceso para productos colombianos como carne y lácteos, así como el de frutas y verduras. La carne y los lácteos colombianos es uno de los sectores donde puede haber, si logramos romper estas talanqueras hostiles que a veces se le ponen a nuestras exportaciones, la posibilidad de ingresar a estos mercados al amparo del TLC. Para el Ministerio de Agricultura la implementación de estos acuerdos comerciales tienen que llevar al país a superar los atrasos agropecuarios y dejar atrás lo que no se logró con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos donde se excluyeron estos productos. Asimismo el jefe de la cartera agropecuaria, Juan Camilo Rastrepo Salazar, reafirmó el trabajo que toca realizar con los sectores especialmente amenazados como el del arroz y la leche, para contribuir a construir estrategias de adaptación para hacerle frente a nuevas negociaciones comerciales que vienen en marcha con Corea y Turquía.